Mira, ahora la pantalla de carga no va tan lagueada. Sigue yendo lagueada, pero no tanto, yo no puedo streamear este juego. Vale. Esto es lo que os va a salir cuando iniciéis partida, ¿vale? Seleccionáis hombre-mujer. Tenéis para hacerlo aleatorio, de hecho, no sé por qué me sale en negro, ¿vale? No tengo ni puta idea de por qué me sale en negro. Como veis, pueden ser tremendamente amorfos. Le ponéis un nombre, humano, y elegís una zona en la que empezar, ¿vale? En todos los mapas hay diferentes zonas en las que empezar. La zona sur fácil, el oeste dificultad media, el este dificultad media, el norte dificultad difícil. Voy a empezar en el norte porque es la zona que me conozco más, ¿vale? Como veis, la zona norte del mapa es la que tengo vista, vamos a decir. Creamos nuevo superviviente. El sonido va lagueado. Me va a mi lagueado también, ¿eh? No va a ser solo en el stream. Voy a cambiar a esto para que lo veáis mejor. Vale. Empezáis en una playa, ¿vale? Igual que en el... En el rush. Podéis jugar en primera persona o en tercera persona. Yo lo cambio con la rueda del ratón, ¿vale? Así de simple. Vale. Empezáis en pelota picada, ¿vale? Tenemos frío porque estamos desnudos, como veis. Y tenemos un montón de mierda en el inventario que la podéis tirar porque no sirve para nada. Son skins. En fin, no es otra cosa, son skins. Luego tenéis esto, que es el implante que tiene en el brazo que no lo podéis tirar, ¿vale? Todo esto desaparece después de dos minutos. Se descompone en dos minutos. Son skins. Cada vez que muráis y volváis a resucitar, van a volver a aparecer en vuestro inventario. Que podéis tirarlas. O os hacéis un cofre rápido y las guardáis. Vale. Lo principal de todo. M1. Vamos, botón izquierdo del ratón. Atacáis. Botón derecho. En principio, no hacéis nada por ahora. Con la E recogéis cosas del suelo. Como vienen siendo piedras. Como veis, esto es una piedra. Recoges piedra. Estos son arbustos. Con la E hemos recogido vallas y un poco de fibra. Vale. ¿Qué pasa? Para empezar a jugar, necesitáis... O sea, para empezar a jugar. Para empezar a construir y poder conseguir más recursos. Y mejorar vuestro equipo subiendo de nivel. No se sube tan rápido de nivel, por cierto. Así lo tengo aumentado. Tenéis que empezar a construiros, pues... Un pico de piedra. O una antorcha, por cierto. Para ver por la noche. Porque estaría guay ver de noche. Se ve muy mal. Y esto es lo que tenéis aprendido. Desde que empezáis. ¿Vale? Para el pico de piedra, por ejemplo. Necesitáis madera, paja y piedra. Vale. ¿Qué tenéis? No tenéis nada. ¿Qué he cogido con la E? He cogido piedras. Estoy cogiendo un mogollón. ¿Vuera? Vallas y fibra. Voy a coger cinco piedras. Con cinco piedras me basta. ¿Cómo consigo madera y paja? De los árboles. Hay árboles muertos. Y árboles que, como veis, pues no están muertos. Si no tengo hacha y no tengo nada con lo que pegarle al árbol, ¿qué hago? Pues le doy de hostias. Le doy de hostias. Y como veis, me da una cantidad de paja. ¿Qué he hecho? Ah, ha chado. Me da una cantidad de paja descomunal frente a la cantidad de madera que me ha dado. Me ha dado ocho de madera, porque lo tengo aumentado, y treinta y ocho de paja. Vale. ¿Qué pasa cuando le pegáis de hostias al árbol? Que os baja la vida. Entonces, lo idóneo es pegarle hostias al árbol lo suficiente para construiros el pico. ¿Cuánta madera necesitáis para un pico? Una. Vale. Y paja la vais a sacar. Vais a sacar antes paja que madera. Hola, Ese. ¿Qué tal? Vale. Tenéis un cinturón de ítems que va del uno al cero. Pulsáis el uno, sacáis el pico. Pulsáis el uno, lo guardáis. Vale. Ahora, la gracia está. El pico. Dices tú, pues con un pico, pico piedra. No. Pero es que con un pico también puedo picar el árbol. ¿Qué pasa? Esto es la magia de los recursos en este juego. Con el pico me da mucha paja y muy poca madera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a subir un nivel de energía, por ejemplo. Y ahora que me he subido un... ¿Tengo que subirme los dos niveles? Ahora que me he subido un nivel, puedo aprender una línea de habilidades. Por ejemplo, el hacha de piedra. ¿Vale? Para lo que os voy a explicar, el hacha de piedra no os vale. Luego tenéis accesos rápidos a prácticamente casi todo. Prácticamente casi todo. ¿Vale? El hacha de piedra. ¿Qué necesito? Silex. ¿Vale? El silex. Eso hay que picarlo. Cogemos una piedra de estas. Esta se puede picar, me parece. Con el pico. Le damos una vez. Cuatro de piedra. Seis de silex. Con el pico me ha dado el árbol más paja que madera. Y la piedra me ha dado más silex que piedra. ¿Vale? Volvemos al menú de fabricación. Fabricamos un hacha. Tardan un poquito. Está. Ahí. Fabricamos un hacha, nos la equipamos. Y volvemos a probar. Esto es lo que os quiero enseñar principalmente para que os administréis el tiempo para aprender a coger recursos. Hacha, me ha dado doce de piedra. No me ha dado silex. Otra vez. Dieciséis de piedra. Sigue sin darme silex. Sigo pegando y hoy. Cincuenta de piedra y de repente tres de silex. ¿Vale? ¿Queréis piedra? Darle hachazos a una piedra. ¿Queréis silex? Darle con el pico a una piedra. Y va a pasar exactamente lo mismo con el árbol. ¿Queréis madera? Darle con el hacha al árbol. ¿Queréis paja? Darle con el pico al árbol. Hasta que se rompe. El árbol una vez se rompe, se rompe. Pesas mucho. Fuera. Vale. Eso es lo principal. Así se cogen recursos en este juego. ¿Vale? Pico, hacha y mano. Hasta que podáis adquirir objetos para separar la fibra de las vallas. Que son mucho más adelante. Con los animales pasa lo mismo. Si. Voy a ver si encuentro un dodo. Esos son dodos. Vale. Vale. Bueno, al dodo le podéis pegar a puños. De hecho, al dodo a puños deberíais poder matarlo. Nivel 2. No os pega. Va a salir corriendo. Vale. A puños, ¿qué ha pasado? Lo he dejado inconsciente. Ahora mismo yo si quiero a este dodo lo podría domesticar. Eso lo voy a explicar después. Lo que queremos es matarlo. Matarlo. Otro golpe. Vale. Ahora está muerto. Arriba te pone has matado un dodo de nivel 2. Vale. El dodo. Hacha. Le doy una hostia. Me ha dado 25 de piel y 13 de carne. Si quiero piel, le doy con el hacha al dodo. Pico. 20 de carne y 13 de piel. ¿Quiero comer? Le doy con el pico al dodo. ¿Vale? Es así. Tan simple como eso. ¿Quiero un recurso? Pico. ¿Quiero otro recurso? Hacha. Me va a dar de los dos. Pero el que yo necesito, pues me va a dar más de ese. Eso es lo básico para el arc. Vale. Según vais subiendo de nivel. Y insisto, lo tenemos bastante rápido. Vais a desbloquear más cosas. La lanza para defenderos. La hoguera para cofinaros la comida. Un odre de agua para llevar agua encima. Ropa para no tener frío. Y luego vais a empezar a tener ya... Luego vais a empezar a tener ya partes de casa. ¿Vale? Eso es una casa de paja. Que te pide más paja que madera. Entonces, mi recomendación para empezar. Sobre todo para las nuevas. Farmearos la suficiente paja y madera para haceros un uno por uno. Es que no necesitáis más. Solo para empezar. Un uno por uno. Hacéis un suelo. Hacéis tres paredes. Una puerta. ¿Hola? ¿Ha salido? ¿Hola? ¿Y un techo? Se me ha bogeado. ¿Un techo? ¿Vale? Ahí. Uno por uno. Bueno, con la I, por cierto, accedéis al inventario normal. Y con la V vais directamente al inventario de fabricación. Para construir, os ponéis las cosas abajo en el cinturón de habilidades. Bueno, el cinturón de habilidades. Cinturón de objetos. Y le dais al número, por ejemplo. Para construir una casa, primero tenéis que poner un suelo. ¿Vale? Lo colocáis ahí. Os hacéis... El cinco. Os ponéis tres paredes. Esta es la casa más débil. ¿Vale? Esta casa viene cualquier bicho y os la revienta. Y os hacéis un techo. Un techo. Ahí. Bien puesto. Vale. Con esta casa, por lo menos de noche, ya no vais a pasar frío. Aquí podéis poner dos baules y una cama. Y podéis petar los baules de recursos. Mientras, en otra zona, un poco más adentro. Más plana, más lejos de la playa. Pues, aquí por ejemplo. Voy a subir aquí arriba si me deja. Sí. Ahí. Aquí por ejemplo. Me cago en la puta. Qué susto me ha dado. Por Dios. Aquí por ejemplo, pues os montáis la casa grande. Y poco a poco. Y le vais añadiendo que si pisos, que si más espacio, que si más paredes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo. En esa casa. Una vez subáis de... Vamos a subir a otro nivel. La V. Una vez que subáis al nivel 6. ¿Vale? Prácticamente vais a tener lo mismo que he desbloqueado yo. Una caja. Y una cama. En el nivel 6 tenéis todo lo de paja. Del nivel 4. Los recursos para sobrevivir. Sin ropa. Una caja y una cama. Os hacéis dos cajas. Un saco de dormir. Y empezáis a acumular recursos. Mientras. Os construís la casa de madera. Según vais subiendo de nivel. En otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Supervivencia básica. Os hacéis una hoguera, por supuesto. Para meter comida. Y no moriros de hambre. Y para beber. Con que vengáis a... Anda, mirad. Con que vengáis al mar. Y le deis a la E. Bebéis. Que tengo el agua. No tengo sed. Vale. ¿Veis los simbolitos? Tenéis el más. El más es vuestra vida. ¿Vale? Cuanto más bajo esté. Más muertos estáis. El rayito es vuestra resistencia. Se gasta corriendo. Golpeando. Y... Y cogiendo recursos. Vamos. Golpeando y coger recursos. Es básicamente el mismo botón. El trozo de jamón. Muslo. Lo que sea. Es el hambre que tenéis. Yo ahora mismo tengo. El hambre pues a la mitad. La gota de agua. Es la sed. El peso. Es el peso que lleváis. Y la flecha hacia arriba. Es lo que os falta. Para subir de nivel. Súper básico. Súper sencillo. Vale. Luego. Lo que me ha preguntado Taku. Y algo que vais a ver nada más empecéis. Vais a ver dinosaurios. Vais a ver teras volando. Eso es un teras. Es una gavilla. Es un teras. Vais a ver dinosaurios. Vais a ver dodos. Vais a ver carnívoros. Que por ahora no me ha aparecido ninguno. Vais a ver un diplodocus. Como aquel que está ahí en el fondo. Y los dinosaurios. Se pueden domesticar. Hay dos formas de domesticar dinosaurios. Antes solo había uno. Pero ahora hay dos. Os voy a explicar la más básica. Que es la que había antes. La otra. No creo que la pueda explicar. A no ser que me encuentre con un bicho que me lo permita. Dijiste que vallas se pueden comer iguales. ¿No? No. Lo voy a explicar ahora. Taku. Entonces. Dinosaurios. Para tomar dinosaurios. Precisamente necesitáis vallas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos todas las vallas? No. Me falta una valla. Vamos a buscar todas las vallas. Un momentito. La propia valla. Os va a dar la pista. Hola, Ser. ¿Qué tal? Valla narcótica. A ver. Su propio nombre. Yo creo que lo indica. ¿No? Valla roja. Valla morada. Valla estimulante. Valla azul. Y valla amarilla. Entonces. Tenemos dos vallas que tienen el nombre diferente a su color. ¿Vale? Tenemos la valla narcótica que es la negra. Que si me la como. Veis. Que a la derecha me sale un nuevo icono. Que va subiendo cada vez más. No me quedan vallas narcóticas. Bueno. Y llegado a un punto. Esto también pasa por cansancio. ¿Vale? Si seguís pegando una vez. Se os haya acabado la resistencia. Os va a pasar. Llegado a un punto. Os quedáis inconscientes. En fin. Ya está. ¿Cuál es mi recomendación? Si queréis ir a lo hardcore. Ir por ahí. Dando hostias a lo loco. Y todo eso. Pues. Os ponéis en el cero. Un buen stack. De vallas blancas. Y según veáis. Que os empieza a subir. Las estrellitas. Empezáis a comer vallas blancas. ¿Qué pasa? Cuando estás dormido. Las vallas blancas. No funcionan. No te las puedes comer. Tienes que esperar. Básicamente. A que te. A que te despiertes. Vamos a estar aquí un ratito. Vale. Para la doma de dinosaurios. Necesitáis. Obviamente. Vallas negras. ¿Por qué? Porque los mantienen dormidos. Es lo más básico. Tenéis que mantener a los dinosaurios. Dormidos. Para poder domarlos. Mientras están inconscientes. Les tenéis que dar de comer. Comen dormidos. No os preocupéis por eso. Aceptadlo. Ya está. Comen dormidos. Y punto. Un compañero te puede forfar a comer las blancas. Efectivamente. Si estás inconsciente. Tú no. Pero un compañero sí. Vamos a domar al dodo. Para que lo veáis. De vez en cuando. Les tenéis que seguir dando. Vallas narcóticas. Para que se mantengan dormidos. Una vez el dinosaurio. Este domado del todo. Se va a despertar automáticamente. Ven aquí todo. Que no tengo vallas narcóticas. Un momento. Que me las he comido todas. Porque soy muy inteligente. Dame. No. Una no. Dame más. Gracias. Vale. Hay dos tipos de dinosaurios. Los herbívoros. Y los carnívoros. Efectivamente. Los carnívoros. Carnívoros. Perdón. Comen carne. Luego. Hay. Unos. Mejunjes. Especiales. De los que no voy a hablar. Porque me parece que ya es algo. Bastante más avanzado. Que es en plan. La comida favorita del dinosaurio. Y con eso. Pues lo alimentas mejor. ¿Qué son los pilares esos que se ven? Efectivamente. Vamos a ver. Vamos a la colina. Y te explico. Para la ropa fibra. Lo he dicho antes. Para la ropa básica. La primera que os podéis hacer. Fibra. La sacáis de los arbustos. Luego ya necesitaréis piel. Para la ropa de cuero. Vale. Tenemos. Allí. Tres cositas al fondo. Dos cosas que parece que están bajando del cielo. Y una especie de estructura rara. Que está en el cielo. ¿Vale? Esas estructuras hay tres en cada mapa. Me parece. Si no me equivoco. Las estructuras solo hay tres en cada mapa. Esas estructuras son. Donde se hacen las raids a los bosses. A la araña gigante. Al dragón. Y al gorila gigante. Si no me equivoco. Son. Eran la historia del principio del juego. Luego fueron metiendo más historia. Y lo que va bajando son como balizas. ¿Vale? En plan. Sí. Tal cual. En plan balizas. En plan caja de suministros. En el Warzone. Que van por nivel. Tenéis. Blanco. Verde. Amarillo. Si no me equivoco. Rojo. Y morado. Y van. Como los suplis del fornite. Efectivamente. Javi. Y van por nivel. El blanco es el más bajo. Luego va el verde. Y el morado creo que es el último. Y luego no me sé más orden. Y entonces. Si tenéis del nivel 0 al 15. Pues podéis abrir el blanco. Si tenéis del 15 al no sé qué. Pues podréis abrir el verde. Y así sucesivamente. Vale. Lo que me has preguntado. Taku del Tera. Hasta el nivel 32. Si no lo han cambiado. No se puede volar con el Teranodon. Porque para montar a los animales. Necesitáis equipamiento. Necesitáis montura. Hay animales que no. Pero lo normal es que sí. Y el Teranodon. Es un animal muy fácil de atrapar. En principio. Solo hay que dejarlo inconsciente. Si le pegáis se va volando. O sea. Una vez consigáis dejar inconsciente a uno. Se tamea muy rápidamente. Pero hasta el nivel 32. En una partida con la experiencia normal. Pues tardas mucho en llegar. Y no. No lo puedes. No puedes volar con él hasta entonces. Sin embargo. Si lo capturas pronto. A no ser que vayas por ahí. A buscarte uno de nivel 200. Por decir un número. Si lo capturas pronto. Y dejas que vaya contigo. Porque él va volando. La experiencia. La compartís. Y el Teranodon sube de nivel. Entonces hasta que tú llegues a nivel 32. El Teranodon ha ido subiendo de nivel. Y le puedes ir subiendo. Pues la velocidad. El peso que pueda cargar. La vida que tenga. Etcétera. Etcétera. Cada animal. Tiene sus características. Y sirve para diferentes cosas. ¿Vale? Hay animales que recogen vallas mejor que otros. Animales que recogen madera mejor que otros. Animales que recogen paja mejor que otros. Animales que vuelan más rápido que otros. Animales que cargan más peso que otros. Etcétera. 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 Vale. Son algo así como Lengen. Los pilares. Sí. Venga. Lanzarme preguntas. Voy a ir picando recursos. Para haciendo lo del mortero. Que Taku quiere que os lo enseñe. Que yo creo que eso podía ser más. Más adelante. Que lo pudieseis experimentar vosotros. Pero bueno. Lo de los perks. Taku. Va a ser un servidor. PV. No va a ser PVP. Al menos. Muy al principio. Y entre medias. Entonces. Lo de que subirte primero. Es algo muy personal. Como recomendación. El peso. La energía. Barra resistencia. O la salud. Lo primero. Y lo demás. Si queréis. No hay límite de. De subirse cosas. Pero lo demás. Si queréis. Como recomendación. Porque. Pues. Cuanto más peso tengas. Más cosas llevas encima. Cuanta más vida tengas. Más aguantas. Cuanta más resistencia tengas. Más tiempo vas a estar corriendo. Quiero decir. Si tienes una resistencia de mierda. Pero te subes la velocidad un montón. Vas a correr muchísimo. Pero durante muy poco tiempo. Entonces. A lo mejor. No te renta. Vale. El. ¿Qué ves? El mortero es nivel 6. Pero bueno. Para la ropa. Para la ropa de tela. Fibra. De hecho. Si os ponéis aquí encima. Sin aprenderos. El. El blueprint. Ya os dice. Lo que vais a necesitar. Vale. Entonces. Lo. Los perks. Eso. Es algo así como. Eso es personal. Eso. Pues. El que se quiera. Subir la velocidad. Que se la suba. El que se quiera subir la resistencia. Que se la suba. Va a ser PV. Al final. Pues. Más o menos. Lo que necesites tú. O. O tu modo de jugar. En mi opinión. Ahora. Como consejo. Pues. El peso. Súbete todo lo que puedas. Morteros. Esto. Como. Como todo. Cuantas más hogueras tengáis. Más comida. Os vais a poder hacer al mismo tiempo. Cuantos más morteros tengáis. Más recursos de mortero. Os vais a poder hacer al mismo tiempo. Como todo. Bueno. Como veis aquí. He sacado dos de metal. He sacado dos de metal. Picando una. Mena de. De piedra. Es posible. Puede pasar. Vamos a capar el servidor. Tenemos que ver si podemos capar. A qué nivel podemos capar. A. Creo. O al nivel 15. O al nivel 22. Al principio. Entonces. En esos niveles. Me parece que no hay nada de metal. Creo que el metal. Es a partir del 30. O 20 y pico. Si os sale. Si no conseguimos capar. Que os salgan aquí. Menas de metal. Y os sale. Mira. Os salió. Os la guardáis en un baúl. Y tenéis metal. Hasta que lo podáis usar. No lo sé exactamente. Taku. No lo sé. Pero. PV. Cooperativo. Todos ayudándonos entre todos. O no. La idea es esa. Para ayudar a los nuevos. A adentrarse en el mundo. A que aprendan cosas. Y a que empiecen a desenvolverse solos. Esa es la idea. Ahora. Se puede hacer. PV. No full cooperativo. Y que cada uno se vaya haciendo sus tribus. Si queréis. En plan. Diferentes comunidades. Por la isla. Que también puede estar guay. Colocamos los morteros. Uy. Vale. Os voy a dar un consejo. Con la hoguera. Pero cuando la haga. Vale. El mortero. Sirve para hacer cositas. Con piedra. Con carne podrida. Con siles. Y con narcóticos. ¿Qué pasa? Que no he aprendido. Ninguna receta de mortero. Entonces no puedo hacer nada. ¿Qué necesito para la hoguera? Eso. ¿Qué es eso de las tribus? Porque hay un engrama temprano. Que dice. De un estandarte de tu tribu. A ver. Letrero. Estandarte sencillo. Este. Si jugáis en servidores. Con más gente. Que no te lo puedo enseñar. Porque no tengo a quien hacerle. Mira. Si tú mantienes la E. Vale. Lo voy a hacer con el dodo. Para que veáis el menú radial. Si mantienes la E. En lugar de acceder al inventario. Os abre un menú radial. Tenéis. Pues en este caso con el dodo. El comportamiento que queréis que tenga el dodo. Si quieres que sea agresivo. Si quieres que sea pasivo. Si queréis que coma solo. Y coja recursos solo. Cosas así. Si el dodo fuese otro jugador. Aquí me saldría. Por ejemplo. Invitar. A la tribu. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos equipo. Y estamos los dos dentro de la misma tribu. Y entre nosotros. Hay fuego amigo. O sea. No hay fuego. O sea. Si hay fuego amigo. Pero que nuestros dinosaurios. Mis dinosaurios. A él no le atacan. Los suyos a mí no me atacan. Compartimos baúles. Compartimos estructuras. Y ya está. Y os va a salir ese personaje en verde. Hay fuego amigo. Porque os podéis matar entre vosotros. Sin querer. Por bobos. Y ya está. Y podéis compartir dinos. Efectivamente. Necesito uno de Xilex. Bueno. Aquí. Lo más recomendable. Por la altura de los cimientos. Es que os hagáis. Una rampita. Que es muy cómodo. Me voy a hacer. Una hoguera. Para enseñaros. Una cosa rápidamente. Hemos subido de nivel otra vez. Vale. Un consejo de comodidad para jugar. Más que nada. Abre. La I. Por Dios. Ah. Que le he dado al tabulador sin querer. Abre ahí. Cinco. Hoguera. Vale. ¿Veis que pone E para acceder al inventario? El server para mañana ya está. No. Mañana de hecho. Vamos a ver. Si conseguimos configurarlo. Por completo. A lo largo de la semana. Vamos a intentar configurarlo. Y a ver si podemos abrirlo. Como muy pronto. El viernes. Para que sea fin de semana. Y todo el que quiera entrar entre ya. Vale. Una hoguera. Necesitáis combustible. Para la hoguera. Necesitáis que arda. ¿Qué es lo primero que vais a pensar? Madera. Encender fuego. La hoguera arde. Vale. Podéis usar paja. Se quema mucho más rápido. Pero es un recurso que vais a usar a la larga bastante menos que la madera. Vale. Voy a poner madera de por sí. Y voy a poner carne cruda. ¿Vale? Salgo del inventario. E. Enfender fuego. Y si quiero entrar en el inventario. Tengo que mantener la E. Y me sale el menú radial otra vez. ¿Qué puedo hacer entonces? Pulsar la F. Si pulso la F delante de una estructura que me permite abrir, siempre, absolutamente siempre, me va a abrir el inventario. ¿Para qué sirve esto? Yo le doy a la E. Enciendo el fuego. Yo quiero que se me esté haciendo la comida. Yo quiero venir a meterle más combustible a la hoguera porque se me va a apagar. No quiero apagar el fuego. Tengo prisa. No quiero abrir el menú radial. F. Como recomendación para entrar en los inventarios, pulsar la F siempre. Siempre. Es una comodidad de juego que podéis pensar que es una tontería, pero es súper cómodo. La F siempre. Para los dinos, para el mortero, para los baúles, para la hoguera. Siempre. Y comida. Os la ponéis abajo. Y coméis. Y ya está. Así de simple. ¿Qué más? A ver. Va. Dadme preguntas. Preguntad todo lo que queráis saber. Si considero que es demasiado avanzado, lo dejamos pasar. Y si es algo básico que se me haya saltado, pues lo miramos. Bueno, la ropa no me la estoy aprendiendo porque quería enseñaros lo otro. Como recomendación para dejar inconscientes a los animales al principio del juego. Utilizar el tirachinas. Parmeáis piedras. Y intentáis darles siempre en la cabeza. Poneros en un sitio elevado si son animales que os vayan a atacar. O correr. Correr mucho mientras les vais disparando. Aquí tenéis el narcótico. Se hace con vallas narcóticas. Y carne podrida. Y tenéis fósforo que se hace con piedra y siles. Entonces, el fósforo sirve para muchas cosas, pero eso lo considero avanzado. El narcótico es básicamente lo mismo que la valla narcótica, pero más efectivo. Entre el tirachinas y el garrote prefiero mil veces el tirachinas. Mil veces. Para empezar, porque estoy a distancia. Para empezar, porque estoy a distancia. Y si no tengo un sitio donde meterme. Puedo. Esperar, porque es de noche y ahora sí que no se ve una puta mierda. Puedo disparar y pirarme. Puedo disparar y pirarme. Disparar y pirarme. Por eso, prefiero el tirachinas. Otro truco con el tirachinas. ¿Dónde está la roca en la que me subía antes? Era esta. Otro truco con el tirachinas. Coges una roca en la que sepas que te puedes subir. Coges al bicho. Imaginaos que sea un bicho que os vaya a atacar. Le pegas. El bicho, si no puede subir en la piedra, no te puede dar. Y le atizas así hasta que se queda inconsciente. Fin. No, lo de las boleadoras no lo considero avanzado, pero sí lo considero una comodidad. Quiero decir... Hostia, un cocodrilo. A los teras los puedes tumbar con el tirachinas. Se puede. Yo lo he hecho. Porque antes de que metiesen las boleadoras, pues estaba el tirachinas y apáñate y ya está. Uy, qué bien se ve esto ahora. ¿Dónde están las boleadoras? Estas son las boleadoras. Estas es el típico arma, la típica arma que le das vueltas como cuando quieren cazar caballos o ganado en los vaqueros, en las pelis. Y la lanfas contra los teranodones. Se caen al suelo y los puedes dormir, básicamente. Y la primera montura, por ejemplo, la tenéis al nivel 9, que no sé de quién es ahora mismo. Para pillar a un teras sí es bastante más fácil hacerlo con una boleadora que con lo demás. Con lo demás es complicarte la vida. Ah, no, mira, la primera es esta. Lo demás es complicarte la vida, pero se puede hacer. Esto nunca lo he usado. Honestamente, pero creo que es de PvP. Creo que se usa en PvP. Ni idea. Si conseguís cristal por alguna razón, haceros un catalejo. Son súper útiles. Súper útiles, de verdad. Yo creo que el catalejo, para mí, es el objeto favorito que tengo en este juego. Me parece maravilloso. En el nivel 11 ya podéis cambiar, por ejemplo, la estructura de paja a estructuras de madera. Esto ya pide más cosas. Como veis, cada vez tenéis más cosas. Hay una balsa. Hay un montón de mierdas. Un montón. Vais a ir mejorándolo todo poco a poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda, Fong, que has estado dándole estos días? ¿Alguna duda? Este, por ejemplo... Este corre mogollón. Y se va a ir corriendo en cuanto le deis una hostia. Adiós Luego, en cuanto tengáis El tirachina, si os veáis un poco Confiados El primer dinosaurio Que os recomiendo Que atrapéis Es un Triceratops Lo que pasa que el Triceratops os ataca Cuando le deis una hostia Con la piedra Os va a atacar Ahora, son ¿Dónde hay un Triceratops? Eso no es un Triceratops Son súper útiles Porque cargan mucho peso Los podéis llevar a farmear Recursos Sobre todo al principio Y Hacen pupa y cogen vallas Luego hay otra forma De tamear No quería pulsar eso Necesito carne otra vez Hay otra forma De tamear Dinosaurios Aparte de la De la inconsciencia Y creo que con ese Coño Estoy acostumbrada A abrir el tabulador En algún juego O sea, abrir el inventario Con el tabulador En algún juego Y ahora estoy Castidiándola Creo que con este Dinosaurio Me sirve Sí Pon carne de primera Cocinada en la última ranura Para alimentarle Esto es una especie De dragón de cómodo Si ponéis carne O vallas En su defecto Que también los hay En el cero Aquí Pon carne de primera Cocinada en la última ranura Para alimentarle Saldrá E Dar de comer Si le dais de comer El tío Va a tener una barra De domesticación Que se va a ir llenando Una vez se llena la barra El señor va con vosotros Esto es Domesticación pasiva Vamos a llamar ¿Vale? Porque no necesitáis dormirles O no necesitáis Ir detrás de él Y estar pendiente Hay otros bichos Que son unos monos Pequeños Super adorables Que si te acercas Muy rápido Se piran corriendo Y tienes que ir agachado Tienen un poco más De De cuidado Este bichito De aquí pequeño Que sale en la peli De Evolution Si alguno se acuerda Si come vallas Si veis Ve Eh Perdón Alimentar vallas Vale En este caso Lo hemos tomado A la primera Bicho Ven para acá Coño Tomada Es rosa No te queda nada bien El color rosa No te queda bien Fuera de aquí Venga Aire Marcha ¿Qué pasa? Uy no le he dado Vale Nombre a tu pegomastas A mi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué domao? What the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué domao? ¿Qué es esto? Mira os voy a poder enseñar Dentro de poco Otra cosa Si estáis intentando Si estáis intentando Dejar inconsciente A un dinosaurio Con el tirachinas Y os quedáis sin piedra Pero estáis encima De una roca Le pegáis La roca no me sirve Uy me están trolleando Ahora Le pegáis un par de hostias A una roca Y ala Ya volvéis a tener Pedritas Para Seguir disparando A los bichos A los de los fisaurios Les podéis dar Hostias a puños Si queréis Lo que pasa Que son muy pesados Porque si os suenan De Jurassic Park Veréis que os tiran Os tiran Aceite O ácido O lo que mierda sea También es cierto Que si están un poco jodidos Salen huyendo Quita Uy que se me ha roto Quita Quita En cuanto están jodidos Salen huyendo Hay fuego amigo Estaban agresivo No sé por qué No ha atacado Hay fuego amigo Si vosotros estáis talando Un árbol Y vuestro dino Se pone en medio Le lanzáis hostias Al dino Lo podéis matar Os aviso Vale Se me ha roto El tirachinas ¿Qué pasa cuando se rompe El tirachinas? Pues que si tengo recursos Suficientes En este caso los tengo Con darle al número 3 Que es donde tengo El tirachinas equipado Se me arregla Si no Pues tengo que reunir recursos Y lo puedo arreglar Pero no necesito Hacerme Otro tirachinas Eso será en caso De que me maten En casa Dios Y tenga Que mierda Le he dado al otro Para Para Pero que haces Que agresividad Mira chaval Ha sido el otro No he sido yo Si os matan En casa Dios Pues Os recuperáis Las cosas O O Os las volvéis A hacer de cero Y ya está Ah bueno Supongo Que en los mapas Nuevos También nos encontraremos De estas cosas Si encontráis Una cosa Que parece hecha Por humanos Acercaros Investigar un poco Y encontraréis Un baúl Con una nota Que Os va a dar Un boost De Experiencia Como veis Ahí abajo Durante 600 segundos Deben de ser Os va a subir La experiencia Bastante más rápido Y Os da una nota Que Es de historia En esta roca No sé yo Si el trique Se subirá Pero Me sirve Para el ejemplo De todas formas Me estoy muriendo Así que me da igual Si le digáis Piedras Este bicho Os ataca Bueno Vale Me sirve Se ha quedado Grillado Entre los dos árboles Estamos a salvo Le pegáis Piedras Hasta que lo tumbéis Darle en la cabeza Todo lo que podáis Mira Le hemos hecho daño Quiere huir Ahora no Ahora sí No te pires Vale Está volviendo Ahora se siente Confiado Ahora hay un Tricerato Allá al fondo Este juego Metima Hostia Hostia Que está cargando Eso es nuevo Eso es nuevo Eso es nuevo A mí antes No me cargaban ¿Qué nivel estás? ¿Qué tal? Hostia Mi torta me ha dado Chaval Os manda a volar Literal Os manda a volar Literal Me va a matar No, no, no Relájese Mega chaval Que el otro Le está pegando El otro Está loquísimo Te quieres quedar Inconsciente Ya, por favor Está a nivel 2 Solo Es que tiene La barra de inconsciencia Muy Tiene un mogollón De resistencia Ya, ya, ya Sé que tengo que poner Al otro bicho En pasivo Si es que se lo va a cargar Ahí Cae redondo Pega al pequeño Pégale Por Dios Madre mía O sea Si conseguís Tomar un Triceratops Pronto Lo hemos matado Si conseguís Tomar un Triceratops Pronto Maravilloso Maravilloso Ahora Tengo un hueso roto Porque me muero de hambre Podéis comer comida cruda Pero no os lo recomiendo Necesitamos comer Bueno Si se hubiese quedado inconsciente Le dais Vaya Si tenéis un bicho Que carga Muchas cosas Mientras domáis A los dinosaurios Podéis ir recogiendo Recursos E ir poniéndoselos Dentro Mientras Estéis pendientes De que el dinosaurio No se vaya a despertar Estáis bien Vale Y como bases Es lo único Que se me ocurre O sea Como Como Consejos Básicos Para empezar Es lo mejor Que os puedo Decir No se me ocurre Nada más Hola Este tiene Nivel 3 Como veis No me sale Lo de darle comida O sea Que hay que dejarle inconsciente Si o si Al otro bicho Se lo ha cargado Recoger ¿Se puede llevar En cuello? Ojo Ojo Tengo un bicho En el hombro Y para tirarlo ¿Con qué botón Te ibas a tomar Por culo? Vale Inventario Podéis ordenar El inventario Por carpetas Creo que Este Este es el que podéis Ordenar por carpetas Podéis tener las cosas De fabricación Por carpetas O aquí sueltas Si las veis Y ya está Podéis crear carpetas Podéis ordenar Por nombre Podéis tirarlo todo A aceptar A tomar por culo Y os aparece En una mochila Lo cogéis Ya está Si Efectivamente Las tortugas Tenéis que darle A la cara Y os pegan Y hacen pupa Para subir de nivel La fortalefa Esto es Eh La capacidad Que tiene Vuestro personaje Para resistir Veneno Inconciencia Frío Y calor Sin más Es la capacidad Que tiene Vuestro personaje Para resistir eso Vale Luego tenemos Puntos de engrama Los blueprints Vale Esto pues Va a estar capaz Porque como veis Tenemos lo de la isla Tenemos lo de Esto es un DLC Esto es otro DLC Esto es otro DLC Esto es otro DLC Y esto es otro DLC Esto es la tecnología Tech Esa La de los dinosaurios mecánicos Vale Luego tenemos Administrador de tribu Pues aquí Si hubiese tribu Pues aquí Pues estaríamos Yo que sé Pues estaría Pony Pues estaría Taco Pues estaría Fall Lo que sea Viene un obiraptor A tocarme los huevos Fuera de aquí Fuera eh Luego Grupos de doma Grupos de animales Domados Esto es nuevo Esto para mi Es nuevo Entiendo que puedes Acumular A tus dinos Por grupo Como si fuese El Age of Empires Ya lo experimentaré Donde quiera Esta cuera Un ejemplo Esto es La lista De dinosaurios Domados Aquí me dice Que solo tengo El dodo Por alguna razón Otros dos han desaparecido Están allí Hola Pasan de mi Madre mía Si no salís De mierda Si hago un esto Solo tengo El dodo Tu tribu No está tameando Nada Ah no Según esto Estoy tameando Un dodo En alguna parte Oh vale Se ha despertado Vale Luego tenéis Las notas De explorador La idea Es ayudar Luego ya veremos Que hacemos Aquí podéis leer Las notas Que os hayáis Encontrado Que no me cargan Por alguna razón Me salen en negro Vale Voy para atrás Y la lista De dinos Donde cojones Estaba Eso es una foto ¿En qué botón Estaba la lista De dinos Taku? Había una lista De dinosaurios No me carga El personaje Maravilloso Se cerró La lista De dinosaurios Pero si era Lo mejor Había una lista De dinosaurios Y podías ver Los que tenías Domados Los que te faltaba Por encontrar Y todo eso Estaba Estaba bien Era útil Vale Y ya está Y nada Absolutamente Todo 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 Lo que te ofrece El juego Hasta la caca Se puede utilizar Todo Absolutamente Todo ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas Considero que De forma básica Está todo Más o menos Con mis dotes Horribles Para explicar Cosas Pero Está Fuerte No Me ha matado Me ha matado ¿Algo más? Yo me veré Luego el directo Para pillar Lo que te tenía De fondo Bajísimo Fran Voy a intentar Hacer Un destacado Editando Todo Porque He explicado Bastante poquito Y para una hora Y veinte No da O sea A lo mejor Consigo reducirlo A media hora Básico Básico Y salváis 50 minutos De vuestras vidas ¿Tenéis alguna pregunta? Cualquier cosa Aunque sea Medianamente complicada Yo creo que Deberías enseñar A tamear teras Puede ser una opción Vale Voy a coger la voleadora Porque es lo fácil Qué troll Ahí está Vale Una vez el bicho Sube de nivel Pues cogeis Y en este caso Ya no se les puede subir La velocidad Pero si les subís La energía Pueden estar Volando Eternamente Un bicho Que te vuele Eternamente Es un buen bicho Pero para eso Hay otro animal Más grande Y más útil Vale Pues ya está La T es para que te siga Un solo animal Vale Está bien Acordarse de eso Estos atajos de teclado Al final Los termináis Aprendiendo 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 Gracias.